Buena pregunta. ¿Por qué vas a dar alianza a las elecciones? Sí. Sí, claro. Yo soy radical. Por supuesto que lo apoyé. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Alfonsín pelea por recuperar la Argentina y Menem la destruye. La vende en pedazos. Si a vos te parece, yo voy a tratar de explicar por qué el fracaso de la alianza. La gente que trabajaba en los bancos tenía la información, sabía que se venía. Y algunos colegas tenían la información y sabían que se venía y se callaron la boca y sacaron la plata, vendieron la casa y se guardaron los dólares en una caja de seguridad. El Arrua no le daba, era un administrador. Pero no era un estadista. Para salir de ese momento que estábamos pasando, hubiéramos necesitado un estadista. Un hombre como Fernando Enrique Carroso. Pero no era el caso. Lo que más me queda, no recuerdo, es que prendió mucho el eslogan que se vayan todos. Dualdi es un pobre tipo, nunca fue más que un intendente. Es que el banco le había prestado ese billete al Estado y que el Estado lo había usado para pagar la deuda externa. Porque si hay algo que se ha ratificado en la sociedad argentina, como nunca, es que la gente quiere vivir en democracia. Gracias. Gracias por ver el video.